El ritmo en las presas, los andres al estilo Paso un lectorio, la verdadera tarde En esta noche que me equivoco Enero en los comandantes amigos Aquellos que se enferman a sus ideales Son una gente pequeño Me cansa de tanto tráfico Me cansa de tanto tráfico Y me sonora, mi madre Estos sonidos Vive viando una estrella Que se fue en el estado de espera Bebe a la noche, ginebra Para cortar de doble Sueña con su canavero Cuando un perro se la lleva y aleja la pesadilla Dejando en un agujero unas flores amarillas Acordarse de sus perros Soña que soña con ella Y si en el infierno lo pega Quiero fundirme en tu fuego Como si fuese de pera Y si en el infierno lo pega Quiero pasar la vida a canales Que cantarán a los ratones Para tener quien le espere Soña con su venena Y en el viento se la lleva Y desde entonces su cabeza Solo quiere atar el vuelo Debería a la jebeza Con más se le superó Soña que soña la estrella Soña que soña con ella Y si en el infierno se le superó Y si en el infierno se le superó Soña que soña con ella Y si en el infierno lo pega Quiero fundirme en tu fuego Como si fuese de pera Soña que soña la estrella Siempre he intentado esperar Siempre he intentado esperar Y si en el infierno se le superó Y si en el infierno se le superó Siempre he intentado esperar Siempre he intentado esperar Que la flota No se le superó Y si en el infierno se le superó Eh, 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 eh And um saludo